En contacto con nosotros, Pablo Echari va a venir a presentar una de las obras más lindas que he tenido oportunidad de ver, la vi en su versión anterior con Darín y ahora a la posta la toma Pablo Echari, Art se llama la obra y se va a presentar en la ciudad de Córdoba el próximo fin de semana. Ya está Pablo con nosotros, bienvenido Pablo, ¿cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Un placer, amigo. ¿Qué obra papá que elegiste? Me llegó, tuve la suerte, la verdad que es la buena fortuna de que haya llegado a mis manos y no solamente el texto que es extraordinario, como bien vos decís tuviste la oportunidad de verla con Ricardo en la década del 90 sino también dirigida por Ricardo y dirigido por Germán Claro, los dos protagonistas anteriores Sí, claro, le agrega un plus, te digo, importantísimo porque ellos estuvieron 12 años rodando la obra y más allá de la solidez que lograron a lo largo de todo ese tiempo nos pasaron todos los truquitos, ¿no? O sea, todos los truquitos, todos los detalles, todos los secretos los tenemos nosotros, así que bueno, eso es muy satisfactorio para que la gente pase un muy buen momento. Lindo, lindo tus compañeros también, bueno, los tres son maravillosos me imagino lo que se deben divertir arriba del escenario. Mucho, mucho, nos queremos, viste, a ver Yo lo largo, ya hace 30 años que laburo de esto y la verdad que el querer a los compañeros, llevarse bien, tener una buena relación mantener una relación de cordialidad, a veces uno puede no ser amigo pero sí mantener una relación de cariño hace que en el escenario las cosas crezcan, ¿no? crezcan y se potencien mucho. Cuando la obra es buena, cuando los lectores son buenos, cuando los actores son talentosos pero a la vez son buena gente y la verdad que no puede fallarnos yo lo he comprobado a lo largo del camino y no solamente con obras de teatro también lo he comprobado en la televisión, lo he comprobado en el cine muchas veces ser buena persona y llevarte bien con tus compañeros es casi más importante que ser talentoso. Exacto, exacto, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas y esta obra que es tan particular, tan linda que se ha presentado en tantas veces como decimos, 12 años la hicieron los protagonistas anteriores y ahora te das el lujo cuando llegó la obra dijiste sí, ¿de una o lo pensaste? No, de una, de una fueron de esos ofrecimientos que uno no puede rechazar ese texto que yo ya lo conocía y que había quedado totalmente enamorado por la solidez, por esa propuesta de comedia constante esa risa que le propone el público pero que luego en ciertos momentos determinados toma una profundidad y le da lugar al drama es una comedia dramática, se manifiesta como comedia a lo largo del camino pero luego ese drama llega y cuando llega pega muy profundo porque esta propuesta, digamos, le contamos a la gente un poquito es un conflicto que existe entre tres amigos porque uno de ellos decide comprar un cuadro blanco y gastar una pequeña fortuna por eso el otro, Marcos, el personaje que me toca interpretar a mí no entiende cómo su amigo puede gastar esa pequeña fortuna una fortuna que casi no tiene, ¿no? que lo deja casi en la bancarrota para un cuadro que no tiene ningún tipo de atractivo según para él y lo que él dice es que él lo hace para tratar de pertenecer a una clase social a la que definitivamente no pertenece a partir de esa situación empieza un enfrentamiento entre estos dos amigos donde empiezan a salir a la luz cantidad de cosas que van mucho más allá que el desacuerdo entre disfrutar o no del arte contemporáneo, ¿no? y en el medio está Iván que es el personaje que interpreta a Fernán que, bueno, a Iván le importa todo un bledo, ¿no? es muy bueno o sea, a Iván no le importa mucho el arte contemporáneo está o no está de acuerdo lo único que quiere y hace un esfuerzo denodado para que la amistad entre estos tres amigos no vuele por el aire la tiene difícil, te voy a decir sí, sí, sí pero me encanta esto también porque está bueno para darse cuenta de los distintos puntos de vista que tienen las personas, ¿no? que por más que sean amigos cada uno ve las cosas de una manera distinta y eso hace también a la reflexión y el paso del tiempo y el paso del tiempo viste, las amistades nacen en un momento determinado sobre todo las amistades de muchos años avanza el tiempo uno crece arma una relación muchas veces tiene hijos avanza también en el camino de la vida de una forma asimétrica con el que tenía al lado digamos, algunos logran cumplir algunos sueños otros definitivamente no a algunos les va bien y otros no tanto digamos que ese avance en la vida esa evolución no es pareja a lo largo del tiempo eso hace muchas veces asemella en las relaciones y bueno y esa tontería o esa esa liviandad que uno tenía en esas amistades cuando era chico cuando uno se hace grande esa liviandad empieza a pesar un poco y empieza a haber razones más importantes para mantener o no la amistad entonces muchas veces uno con tal de que esa amistad no se termine calla un montón de cosas digamos que esas amistades se mantienen porque se mantienen en silencio porque los desacuerdos se colocan bajo la alfombra pero muchas veces existe algún tipo de detonante y generalmente los detonantes son estúpidos como es el caso de Art es un detonante tonto digamos a ver Marcos no resiste que Sergio haya comprado una obra una obra blanca un cuadro blanco por 200 mil por 200 mil francos pero tampoco es una cuestión como para entrar en una discusión tan grande lo que pasa es cuando había otra cosa atrás claro cuando viene cuando la mecha se enciende ya no se puede volver atrás y eso es lo que pasa con Art y eso es lo que pasa también con las amistades y eso es lo que pasa mucho también en estos últimos tiempos donde también con las cuestiones políticas y con las diferencias de ese estilo digamos hace años atrás no había una discusión hace más de una década 20 años atrás no había una discusión política tan sobre la mesa tan presente y porque siempre vio una sola parte por eso cuando arrancó la otra parte ahí se empezó a armar lecatombe siempre vio una sola manera de mirar las cosas mientras se pensaba lo mismo claro estaba todo bien ahora cuando entró la experiencia en pensamiento claro hay un conflicto pero lo lindo de ver en Art y lo lindo también de ver a veces en el esfuerzo que hacemos para mantener esas relaciones de las relaciones es justamente eso como nos esforzamos para mantener relaciones que ya no tienen mucho sentido es cierto ya no guardan esa cercanía o ese acuerdo que guardaban cuando salíamos a bailar y nos tomamos el colectivo y volvíamos a las 6 de la mañana pateando por la calle claro y las personas van cambiando y los pensamientos van cambiando ¿viste? ya lo creo y está bien que es humano está bien sí, sí, sí es normal es normal definitivamente no tiene uno no tiene es más que me parece que es la riqueza del ser humano ¿no? la capacidad y la posibilidad que tiene de cambiar evolucionar y a veces bueno a veces ni siquiera es una evolución a veces es una involución claro pero la libertad que tiene ese ser humano de ser quien quiere ser o quien puede ser me parece que es lo que lo caracteriza como especie tal cual tal cual bueno es una obra maravillosa quiero que la gente este canal llegue a no solo Villa Carlos Paz sino todo el Valle de Punilla invitarlos a que vayan a esta excelente excelente propuesta encima con tres actores maravillosos esto va a ser el 17 18 18 y 19 18 y 19 18 y 19 18 y 19 en la Ciudad de las Artes bien sí, exactamente el lugar hermoso Córdoba es muy de teatro así que seguro que les va a ir más que bien van a tener una linda repercusión porque aparte la obra es maravillosa ya tiene un nombre viste cuando Art hasta en España la presentaron me acuerdo en su momento si hay una linda expectativa y una linda respuesta del público de la previa así que creemos que en este tiempo que queda vamos a seguir completando la convocatoria tal cual tal cual bueno invitamos a todos entonces a que vayan ahí vamos a mostrarles el flyer de esto va a ser este fin de semana ahí está mira Echarri mirás Slipk Slipk siempre me suena Slipk me suena me cuesta decirle Martín tres actorazos dirigidos por Darín y Palacio flojo de directores no si la verdad que si hay una obra extraordinaria se van a divertir mucho y los va a dejar pensando y algunas lagrimitas también puede ser sin lugar a dudas Pablo gracias por tu tiempo sé que estás trabajando ahí así que gracias por tu tiempo por charlar con nosotros gracias por el tuyo por la posibilidad de llegar a mucha gente de ahí de Carlos Paz y del Valle de Curilla un cariño muy grande y hasta muy pronto sería fantástico que le trajeran en temporada acá quien ah si bueno a mi me gustaría las asignaturas pendientes si sería hermoso la posibilidad de ir a Carlos Paz ojalá que sea me gustaría mucho tengo muchas referencias